Muy bien Joely, ahora estamos aquí haciendo la evaluación del terreno y la idea es poder tener claridad con toda el área, con lo que tenemos de ancho, con lo que tenemos de profundidad, con lo que nos queda al lado, con lo que nos queda atrás. También es muy importante Joely saber cómo el sol se mueve y en función al sol comenzar a orientar los espacios. Ver y entender cómo funciona el terreno que parece plano, está un poquito inclinado hacia de ellos para poder definir el tema del agua. Otro factor y elemento principal es ver cómo funcionan los vecinos, tanto la casa de al lado como esta casa que tenemos aquí y también entender cómo funciona el acceso a la calle principal para saber cómo nos conviene más distribuir la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!